Tradición Jehová Había una vez en el corazón del monte un niño muy travieso al cual su padre le encomendó la misión de abrir y cerrar los caminos pero esta vez el niño lo desobedeció El Jehová se escapó del monte Dígame a dónde, a los horizontes El Jehová se escapó del monte Dígame a dónde habrá y no parale el muchacho carajo El Jehová le dijo que no fueran a ningún lado así que lo están esperando su lado para dar una curra a mi patriado por esto está castigado El Chiquitico lleva un garrabajo se viste a tener vidrio rojo que viste a los pies de los ojos que voy a meter, me vengo de fojo La papa se respeta Escúchame vieja que no le gustó la salón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!